¡No soy la bala! ¡No soy la bala! ¡No! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Pronostícalo antes, pronostícalo antes ¡Bien over! ¡Bien over! ¡Bien! 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 Papi, dos horas de viaje pero llegamos papi a Hormigueros Puerto Rico por segunda vez porque ya habíamos venido una vez a Hormigueros pero esta vez yo creo que se va a dar como Dios manda así que bienvenido a otro episodio más estamos activos llegando se ve esto ando con el sí que fui a buscarlo ya acá a Jay ¡Show time! Hablando con pelota en el lente como de costumbre para que no se pierda y es show time baby ¿Qué está pasando? ¿Estás bien brother? Vamos a darle, vamos a darle bro vamos a seguir adelante ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Gracias! Dale papi, gracias a ti brother ¿Qué está pasando bro? ¿Estás bien? ¿Lo que hay? ¿Lo que hay? ¡Ya la bestia cabrón! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Mapi! ¿Estás bien brother? Pero ustedes saben ya estamos Hormigueros rompiendo tú sabes tu boca en la cámara está hablando con pelota la bestia Bueno ¡Vamos para el oeste! ¿Quién se está bajando? ¡Vamos para el oeste! ¡Y en verdad! ¡Vamos para el oeste! Este hombre la última vez en Mayagüen nos dio para llevar con los triplas ¡Vamos! 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 Así que esta vez tenemos que papi tenemos que ganarlo así que por llegarle mi bro vamos a darle papi esta gente nos montó un trabuco que ya han visto en el canal y no han visto hay un chamaco que yo llevo viendo toda mi vida que se llama Andro Carmenati que es la primera vez que voy a jugar en contra de él y tienen otro que nos mató en la guerrilla de Mayagüen dos que nos mataron en la guerrilla de Mayagüen que fue el que vino a saludarme ahora y el otro poingar que estaba en el equipo de Mayagüen los voy a poner aquí así que esto va a ser una guerrilla bastante retante estamos en los cinco completos la última guerrilla perdimos cuatro y vi como me están friendo en los comentarios tranquilo lo estoy viendo siguen comentando ahí dime brother ¿estas bien? dale de una Dime los gorillos que está pasando hoy andamos en hormiguero papi y vengo a hacer un anuncio rápido y sencillo y esto es de parte mía y de parte de los muchachos ustedes ven esta placa que está aquí ven esta placa que está aquí esta es la placa de los 100.000 seguidores y si pueden ver estamos a punto de llegar o sea nos faltan 20.000 seguidores suscriptores nos faltan 20.000 suscriptores pero 20.000 suscriptores estoy seguro que los podemos conseguir en menor edad así que gorillo chequea bien si estás suscrito al canal y si no dale suscribirte y dale a la campanita dime algo de bote vamos a darle vamos a darle vamos a darle Juanmiro Garlea Juanmiro Garlea Juanmiro Garlea gracias quien fue? quien fue? aumento abajo raro que pese que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crieta! ¡Suscríbete al canal! Esta guerrilla es traído ustedes por las mejores apuestas que hay ahora mismo en Puerto Rico, Casino Metro. Allí en el Sheraton de San Juan, en el centro de convenciones, ahí al frente, abajo en el lobby, hay un casino que se llama Metro Betts. Allí tiras tu apuesta ganadora en el deporte que sea. Y ahora hay un par de peleas que vienen pendientes, así que tiras tu apuesta ganadora con Metro Betts. Estamos tíos. ¡Hombre! ¡Estamos hombres! ¡Estamos hombres! ¡Hombre! 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 ¡Hom con el man Calma, 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 corre, calma. Tres trae ella, ¿verdad? ¡Vame! 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 ¡No es chiquito! ¡No es chiquito! ¡No! Yo creo que 15 a 13, creo! ¡Cado! 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 ¡Tado! ¡Cado! ¡Caja nadie! ¡Caja nadie! ¡Caja! Otro hermano. ¡Coge tú! Tuya es Cáy, tuya es tuya. ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Fansi! ¡Nay, chico! La salvó el cabrón. ¡Cajos, chico! ¡Cajos, chico! ¡Fuerza de defensa! ¡Fuerza de defensa! ¡Fuerza de defensa! ¡No va! ¡Para tu! ¡Eso! ¡Eh! ¡Aguan! ¡ Dragón, vinilo! ¡Pasooo! ¡Apriete papi! ¡Apriete! ¡Aájet Но! Papi, Olmiguero nos sacó a pasear. Hace tiempo nos lo recibí en una cancha con tanta agresividad y con tanta emoción, así que esto está bueno hoy papi, tenemos que sacar energía, tenemos que marchar en energía porque esta gente vino a sacarnos de la cancha, ya saben. 100%, no, y nos estamos metiendo en la cosa. Cuando nada más empecemos a meter la bola, la historia va a ser diferente. Bueno, bueno, sí, bueno. Está bien, estamos en juego. 1 a 0 a favor de Olmiguero, ahora tenemos que marchar en energía, pero ahora sacamos la alma secreta. Ustedes lo conocen ya, mister. Boom, boom, boom. La alma secreta. Vamos allá. Segundo juego, vamos a ver. Ahora nos trajeron 5 tipos fresquecitos del banco, así que vamos a ver cómo nos va ahora con él. Tienes los que tienen trailer. Ah, fuck. F percentage. Vamos allá. Ahi dale. PAAA. Pяena. Peña. A,asi vale. ¡Vamos! ¡Ves gente gente! ¡Ves gente! ¡Pásala, pasa, pasa! ¿Cuántos? ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Que la tire! ¡Cósela! ¡Llegué! 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 ¡Saltaba! ¡Los Highlights! ¡Viva la bala! ¡Viva la bala! ¡No soy la boda! 15-6 ¡Vete al medio! ¡Vete al bloque! ¡Suscríbete al rightal! Se apretó Se apretó Tocó un papito, ¿yo quédate? Rope Cuidado ¡Derecha! ¡Tira, tira! ¡Uh! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Trope! ¡Trope! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tabby Tiene que ir al 10, si no son tres 6 minutos! ¡La bestia! Sube. el que meta gana pronostícalo antes pronostícalo antes el que meta gana game over game over si lo vas a acabar si lo vas a acabar acaba los bolitos acaba los bolitos yo 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 adiós adiós grande aseguro aprieta oficialmente estamos en un sixth game before game losing streak es baño lo sé se van a j surface en los comentarios de que nos barrieron otra vez, que te puedo decir, mira, muchas gracias. Vamos un juego más, vamos a jugar un juego más. Vamos a darle ahora para el tercer juego que nos están dando de caridad porque mira, nos barrieron como, tenemos ya como un 7 game losing streak, lo sé que se van a saltar en los comentarios, mira que cuando estaba con Juan usted no sirve. Se supone que yo estaba... El Skyman hay que sacarlo porque está viejo. Mira, yo los comentarios los tengo ahí, ¿me entiendes? Los leo, los leo, así que como quieran, les doy las gracias por ver porque si están comentando así extensamente es que están viendo los videos, así que eso es lo que vale de todo, así que dale al botón de suscribirte, así que no olvides eso. Es importante, somos familia ahí de los comentarios y todo eso. Papi, nos mataron, oíte, Prosper, me están matando en los comentarios del último video porque... Y la gente piensa que yo tengo... Pero papi... Prosper juega bien, Prosper. Vamos a darle. Vamos a darle. Contenidos como este, son los tuyos para... Me roncó y no me pudo notar ni un punto, pero ni uno, nada, nada, pegada, nada, nada, ni un punto. Back al clip cuando lo dejé pegado y casi se cae. Vamos a darle. ¡Cámonos! 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 ¡Vamos, eh! Cinco. Ok. Ayuda Seque. Lo tenías callado. Cinco. And number one. Derecha. Cuanto? Cuanto? Cook him. Cocina A. Cuanto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!